5 cardamomos, que son como si fueran pepitas de limón o de naranja. Comino. Azúcar. Azúcar así morenita. Si no tenéis morenita, de la otra, no pasa nada. El zumo de un limón. Y esto lo voy a majar, todo bien majado. Hago así. Lo machaco para que se mezclen bien los sabores. Ahí. Vale, esto lo tengo. Ahora cojo un bol. En este bol, limpio los plátanos, hago trozos y les pongo eso que me ha majado ahí. Y así, de esa manera, nos cogerán el saborcito, los plátanos. Así y así. Vale. Ahora lo que hemos machacado, adentro. Y esto le da saborcito distinto a este plátano, un toque distinto. Para luego hacer las brochetas y esas brochetas luego darle un toque en la plancha. Vamos a hacer 4 brochetas a 4 trozos. Tranquilamente. Así de sencillo. Una gota de aceite aquí en la planchita. Así. Una pizca de nada. Y aquí colocamos las 4 brochetas. Luego les doy la vuelta. Ponéis en la tabla sal. Ponéis los filetes de redondo, que les hemos quitado las esquinitas para que no se encojan. Salecita por arriba. Un poquito de pimientita molida. Ahora ponemos aceite de oliva virgen extra a la sartén. Bien enharinaos. Sacudís la harina, siempre que vais a hacer filetitos rebozaos, hacer así. Estos filetes, si los hacéis una vez, luego vais a hacerlos muchas veces. En este caso, con redondo, pero con otras carnes, igual, igual, igual. Allá voy. Ahí. Mirad, con sencillez. Poco hechos. Hoy teníamos una receta muy sencilla, muy sencilla. Eso sí, muy rica.